El supervisor de la zona 15 de secundarias general es Gustavo Hernández Villegas, informó que a unos días que finalice el ciclo escolar, se incrementó a más de 400 las horas vacantes en planteles de Atoyac, San Jerónimo y Tecpan, lo que va a afectar a los alumnos que están por regresar, porque no se llevarán los conocimientos correspondientes. Abundó que la mayoría de las horas que no se imparten en las escuelas, Mi Patria es Primero e Ignacio Manuel Altamirano de las cabeceras municipales de Atoyac y San Jerónimo, así como en la secundaria Leonardo Bravo de la comunidad de Tetitlán y Melchoro Campo en San Luis, San Pedro, en Tecpan, donde en cada plantel 30% de las horas están sin darse a los alumnos. Seguimos igual, bueno, se suman vacantes, porque hay compañeros que se siguen jubilando y son horas que siguen quedando, compañeros con cambio de actividad por problemas de salud, seguimos careciendo de esos recursos, los directores están súper molestos, imagínense los padres de familia, el reclamo, porque los muchachos no se llevan los conocimientos. Al docente se le exige que trabaje con la normalidad mínima, sí, el docente que está en servicio, pero lo que nos hace falta, la responsabilidad de nuestro gobierno, que no han cubierto las horas. ¿Cuántas horas hay actualmente vacantes? Más, miren, no están todas vacantes, porque de alguna u otra manera tenemos gente, compañeros administrativos que tienen la especialidad, compañeros con plazas de jornadas que nos están apoyando, pero a deudo son más de 400 horas en la zona, sí. Tenemos escuelas críticas, es el caso del Ignacio Manuel Altamirano, el caso de Tetitlán, que un 30% no tienen maestro del alumnado en general, la Melchor Ocampo, sí. Mi patria es primero de Atoyat y en el Ticuí se acaba de jubilar a una maestra con tiempo completo. Se imagina cómo se está incrementando. La oferta que tenemos de nuestro sindicato, la maestra Ofelia San Martín, se compromete a través de un mensaje que me mandó anoche, porque yo casi todos los días estoy en comunicación con ella, haciendo el reclamo de la zona, que me hacen los directores, que me hacen los maestros, pidiéndole, exigiendo que vea quien tenga que ver para que se cubran esas horas. Anoche me manda un mensaje, que antes de que se termine, perdón, antes de que iniciemos el ciclo escolar, estará todo cubierto. Yo espero que esa promesa nos las cumplan, porque ¿qué le vamos a ofrecer a nuestros alumnos? A los padres de familia y nuestras escuelas. Me imagino que nuestras autoridades superiores no saben lo que siente un director cuando le hace falta un maestro de tiempo completo. Ahora imagínense una escuela donde faltan más de 100 horas. ¿Qué hacer con los alumnos? Mis compañeros prefectos se vuelven locos ya atendiendo a esos muchachos. Profesor, en este caso las vacantes afectarán a los jóvenes al salir de la secundaria, en este caso, en la cuestión de documentación, certificado. De ninguna manera. Los documentos saldrán. Saldrán los que sí, los muchachos, y yo los reconozco, y pues yo no sé, la responsabilidad es de todos, de todos nosotros, de no cubrir nuestro gobierno, no cubre las horas. Van a salir algunos con deficiencias académicas. ¿Eso les podría afectar para ingresar al ciclo fiscal? Miren, tercer año todo es integral. Los muchachos se van preparando. Tenemos muchachos muy buenos que han quedado en las diferentes escuelas, ya fueron a hacer exámenes algunos y están quedando porque los padres nos están ayudando y los compañeros de jornada nos ayudan con ellos para que lleven lo más que se puede de conocimientos y no queden mal las escuelas en el siguiente nivel. Entonces, ¿hay confianza que el próximo ciclo escolar ya esté solucionado el problema? Yo tengo confianza en nuestro sindicato, en la maestra Ofelia San Martín, que ella se compromete a que nos van a cubrir las horas. Y el gobernador que debe de poner atención en nuestra región, en nuestra zona escolar, que atendemos casi 4 mil alumnos. Es lo que pido para el próximo ciclo escolar. El supervisor afirmó que el problema no afectará la documentación de los alumnos que egresen de secundaria y agregó que de acuerdo a lo dicho por los líderes de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el problema será resuelto antes de que inicie el próximo ciclo escolar. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.